Como ustedes saben, hace un tiempo que venimos insistiendo en la rendición de cuentas del Fondo Educativo, lisa y llanamente porque creemos que hay muchas cosas para cubrir, muchas falencias en las escuelas y demás, y que Salto recibe un millón y medio de promedio de Fondo Educativo. Ante esa situación, las autoridades municipales, juntamente con el Consejo Escolar, hicieron una rendición de cuentas, que es esta rendición oficial que hizo la Municipalidad de Salto, por la cual establece, quiero ser objetivo en esto para que la gente saque sus propias conclusiones y no abrir ningún juicio de valor al respecto, simplemente mostrarles lo que dice la rendición de cuentas y lo que hemos verificado en cada uno de los colegios que fuimos a ver. ¿Por qué? Ese es nuestro rol como oposición, controlar los fondos públicos. La rendición detallada, dice la Municipalidad de Salto con el Consejo Escolar, de las inversiones realizadas con el Fondo Educativo a lo largo del ejercicio 2016 y de los primeros meses del 2017. Y luego aclara que es hasta marzo del 2017, es decir, toda la plata, ese millón y medio de pesos por mes que recibieron durante 2016 y hasta marzo del 2017. Y hace un detalle pormenorizado de cada uno de los gastos. Y en ese sentido fuimos a ver, por ejemplo, en la escuela de Verdier, la escuela 14 de Verdier, aparece, figuran en este informe, la reparación de la cubierta por 523.800 pesos, eso es, los techos, y el playón polideportivo hecho por 850.000 pesos. Ninguna de las dos obras están hechas. El playón polideportivo es ese terreno lote que está ahí, que no hay absolutamente nada, y de acuerdo con lo que hablé con algunos vecinos, incluso dicen que ese playón polideportivo lo pagaría la Fundación Arrecor. Y la reparación de la cubierta del techo, llovió estos días y la escuela se siguió lloviendo, solamente puso la empresa Jorge Rey, que es como que se está dando que la mayor cantidad de las obras la hace esa empresa, por 523.800 y no está hecha. Si vamos a la escuela de GAN, la escuela número 5, la primaria de 5 de GAN, ahí se hace un gasto por 249.000 pesos, el gasto está hecho, pero las autoridades del colegio me dicen que la escuela se llueve como antes, esto era reparar los techos y la escuela se sigue lloviendo. Y no obstante esto, obviamente las autoridades, sabiendo que pagaron, mandaron varias cartas al Consejo Escolar a los efectos de que reclaman a la empresa, que ya que pagaron, como hace cualquier hijo de vecino, la arreglen. Nunca tuvieron respuesta. El caso más paradigmático de la escuela de la Invencible, la escuelita 10 de la Invencible, en la escuela 10 de la Invencible está presupuestado, me voy a mover un segundito nada más, están presupuestados para filtraciones, la escuela 10, 983.000 pesos, y para el sobretecho, para el sobretecho, el jardín 556. La paradoja de esto es que la escuela, las dos escuelas, el jardín y la escuela, funcionan dentro del mismo predio de 19 por 21, 19 metros por 21. Es decir, si arreglo este techo o este sobretecho, estoy dentro del mismo colegio. Pero eso no sería nada porque además, esta foto que está acá, es el estado de ayer de las filtraciones que dicen que arreglaron durante el 2016 y el 2017, y el colegio se sigue lloviendo, y lo único que se hizo fue poner esas tres filas de ladrillo en el perímetro del colegio, y esto es el valor, es decir, un millón y medio de pesos. Y no solamente eso, esto sí que es peor aún. La rampa de acceso, que es reemplazar este puente, que dice que ya está hecho en el informe, la rampa de acceso, es que ese puentecito y este puente, que hay que hacerlo para que un chico discapacitado, una persona discapacitada, o los propios nenitos, puedan acceder fácilmente al colegio, figura hecho por este valor, 488.943 pesos. Como ustedes podrán ver, las fotos son de ayer y de antes de ayer, lo pueden chequear, no solo no está hecho, sino que además esta rampa va a obtener este costo, 498.943 pesos. Lo único que se hizo para chicos discapacitados en este colegio es poner esa manija que está ahí, cuyo valor en la ferretería de la esquina es 126 pesos. Si me voy a dar vuelta por acá, en la escuela 27 lo que se hizo fue, o se está haciendo, repito, esta obra debió haberse empezado, tal como dice el inicio de obra, 23 de febrero, pero acá estamos rindiendo cuentas, teóricamente, lo que se gastó en el 2016 y el 2017. Es decir, esta ampliación de los baños, que tiene 6 metros por 7, más, de acuerdo al hablado con los albañiles, más la reparación de adentro del baño de varones y mujeres, tiene un costo de 1.274.437. Pero cuando vamos a la reparación del colegio San Martín, de los baños del colegio San Martín, por ejemplo, tiene un costo de 560. Es decir, no sé, tal vez esté bien el número, no lo sé, no suena que es demasiado accesible, eso lo pueden verificar la gente, las propias autoridades, los propios alumnos, los propios maestros, y los propios padres de la escuela 27. ¡Gracias!